La doctora Bárbara García ya es médica especialista en ginecología y obstetricia y junto a otro grupo interdisciplinario ellos crearon el óleo 420 que es el que tengo acá que es un gel íntimo para personas con vulva a base de cannabis totalmente natural sin aditivos ni cosas que generen justamente químicos y es muy muy natural Bárbara gracias por venir al Día en 30 de hecho te entrevistaron en el NOTI hace un par de semanas que lo pude ver y en un montón de medios por esta genialidad que se inventó con especialistas también en la provincia de Entre Ríos y todos se han juntado para generar esto contame un poquito de qué se trata y después tengo un montón de preguntas para hacer Bueno, básicamente es un óleo generado con CBD el CBD es un compuesto de la planta del cannabis es un tipo de fitocannabinoides que no es psicoactivo es decir que no genera nada a nivel cerebral y esto está generado con un aceite que es de almendra super natural y colocado en la vulva 20 minutos antes del encuentro sexual lo que genera es que la persona empieza a tener como más aumento de flujo sanguíneo en la zona por lo tanto una percepción como un leve calor local y a su vez aumenta la lubricación este aumento de flujo sanguíneo y las contracciones del piso de la pelvis se pueden sentir más intensas que es lo que nos sucede a las personas cuando tenemos orgasmos entonces los orgasmos se pueden aumentar la percepción de los mismos a nivel genital lo cual es bastante interesante ¿Por qué el uso de cannabis en este gel? Bien, puntualmente se descubre en 1995 un investigador israelí que nosotros en nuestro cuerpo tenemos algo que se llama sistema endocannabinoide sintetizamos una sustancia que se llama mandamida tenemos receptores que captan esta sustancia en las membranas de las células y que desencadenan todo un proceso antiinflamatorio y digamos de esto de la vasodilatación local, etc. Esos receptores están localizados en muchos lugares del sistema nervioso central y se descubre así que este tipo de sustancias que nosotros mismos generamos ayudan en distintos procesos por lo tanto cuando lo consumimos de manera externa actúan en estos receptores esto se empezó a estudiar para pacientes oncológicos que tenían muchos dolores que perdían el apetito y se empezó a hacer tratamientos en distintos espacios de la salud pacientes refractarios a la epilepsia epilépticos refractarios al tratamiento médico como un coadyuvante a otro tipo de terapéuticas pero nunca se había analizado desde el punto de vista de la ginecología de la sexología para aplacar estos dolores en las relaciones sexuales ¿Y qué diferencia tiene este tipo de gel íntimo con otros gel íntimos que por ahí me imagino yo son más industrializados? Bien, tal cual Por un lado esto está generado desde la planta es un fitocannabinoide natural hay otros productos que utilizan el CBD sintético al estar generados de la planta la planta tiene flavonoides y terpenos que son otras sustancias que cooperan para que generen más actividad entonces eso es bastante positivo al ser de aceite de almendras y no tener ningún químico asociado es bastante noble si se quiere para lo que es el tejido de la vulva y de la vagina entonces en ese sentido tiene muchos beneficios y los lubricantes habituales no tienen estas sustancias que te generan otra actividad y que bueno básicamente no tienen todas las funciones del CBD ¿Y qué es el CBD? El CBD es el cannabidiol es como un tipo de sustancia que tiene la planta que no es psicoactivo sino que genera todos estos otros beneficios que estábamos hablando ¿Y cómo lograron que esté permitido? o sea que con todo lo que pasa con el cannabis con todo lo que luchan un montón de organizaciones para que pueda aplicarse ¿Cómo lo han logrado? Bueno, puntualmente creo que el cambio de paradigma ya viene a nivel mundial y nosotros siempre miramos al exterior para hacer lo que son las leyes nacionales en octubre del año pasado salió una, digamos, un apartado especial entonces la ANMAT empieza a considerar estos productos como productos cosméticos entonces sí se pueden comercializar ¿Sí? Hay otros tipos de productos con cannabis como por ejemplo los óvulos con CBD que son para tratamiento de patologías esto es algo lúdico ¿no? esto es algo para potenciar la respuesta sexual pero no es un tratamiento entonces no figura dentro de lo que son fármacos como si otro tipo de sustancias que tienen el cannabis como las patologías que mencionamos anteriormente y bueno, lo importante es que en realidad si bien la ANMAT empieza a probar esto como producto cosmético todavía no está en lo que sería la farmacia Eso te iba a preguntar ¿dónde se consigue? Por ahora se está consiguiendo en lo que son tiendas eróticas y la lucha a partir de esta modificación digamos del año pasado de noviembre la lucha es que esté en las farmacias ha salido ya un ungüento con CBD de un laboratorio muy grande de acá de nuestro país y esa sustancia está en la farmacia es medio raro porque es un ungüento para los dolores de los golpes entonces tiene CBD pero no está esto aprobado hay algo del orden del pudor con lo sexual que no se está trabajando Te pregunto recién decías que tiene más o menos para los dolores capaz que nada que ver pero si te aplicas esto en una contractura o algo ¿te calma? Puntualmente esto no porque está preparado específicamente para la vulva pero este que salió en el mercado que es el ratizalil CBD básicamente sí tiene muchas funciones para los dolores musculares esto se conoce de manera milenaria creo que lo positivo que tiene esta planta es que ya pasó por un montón de estudios de investigaciones científicas pero también por la experiencia de las personas usuarias que alivia el dolor colocado de manera local quiero que nombre a todo el equipo que forma parte de esto antes que terminemos así también la gente sabe que hay un equipo detrás de total la que comienza todo esto es Margarita Otaegui que es una médica ginecóloga que vio esta dificultad estas molestias en la penetración y bueno empezó a investigar y hizo el estudio de doble ciego en donde se lanza este producto en conjunto con sus hijos que son abogados mira sí que me parece muy interesante está Lautaro Gieco que está por detrás de toda la cuestión que tiene que ver con la despenalización y la regulación de esto que es medicina canábica entonces es una empresa familiar que es bastante interesante que tienen toda una lucha que es reivindicar por un lado el derecho al goce sin dolor de las personas con vulva y por otro lado el derecho a la medicina canábica y que es el acceso de todas las personas por igual ¿y cómo les está yendo en el mercado? o sea cuando salieron a la cancha con esto ¿en qué ciudades en qué provincias está posibilidad de exportar el producto? puntualmente ahora está casi todo el país si ustedes entran en 420.placer en las historias destacadas en Instagram están todos los puntos de venta de todo el país pero como te mencionaba anteriormente tiene que ver con tiendas eróticas todavía estamos luchando por estar en las farmacias y después para la exportación tenemos que generar un producto que tenga capacidad de ser exportado en distintos lugares que ya estamos trabajando con laboratorios como para hacer la exportación del mismo acá estaba leyendo contiene 3 dosis de placer ¿cómo es eso? vienen así vienen así en unas pequeñas pipetitas ¿sí? ah mira vienen así y lo que tiene que hacer la persona es primero agitarla antes de colocarla sí exactamente la agita antes de colocarla se la coloca sobre la vulva aproximadamente 20 minutos antes del encuentro sexual y va a empezar a sentir esa sensación de calor cosquilleo pero esto no va a generarte la excitación de manera espontánea vos tenés que generar el contexto erótico es como el Sienafil el Viagra o sea no lo tomo y tengo la erección yo tengo que activar la respuesta sexual tengo que desear porque si no vas a sentir un pequeño calor lubricación y ya pero si lo potenciamos y hacemos que el encuentro sexual conmigo misma por ejemplo o con un vínculo sexo afectivo sea intenso si vas a percibir distinto si no es como poner el culo en la estufa ¿viste? cuando en invierno te ponen el culo en la estufa pero apagada y no pasa nada bueno la verdad que está buenísimo felicitaciones al equipo que forma parte de esto ojalá que les vaya muy bien y que logren estar en las farmacias para romper esos ese pudor esos tabús que están instalados totalmente muchas gracias a ustedes por la invitación bueno gracias por la invitación Gracias.